El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando... Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos, como todos los días, felices de compartir este ratito. Me cuesta ahora con ustedes y aprender sobre tantos temas. ¿Feliz usted? ¿Ah? ¿No está feliz? No. Ah, bueno, estábamos muy felices hoy. Íbamos a tener un tema muy especial. ¿No está feliz? ¿Por qué no está feliz? No quiero. Ah, no quiere. Ah, bueno. Yo iba a presentar el tema también. Yo iba a decir que, como dice Mónica, hoy tenemos un tema top. Pero no es un tema top, es un tema todo. Porque es el trastorno opositor desafiante. Y al que le guste bien y al que no, póngala como quiera. Pues, a ver, bueno. ¿Cómo es la cosa? Ah, será así, estaré exagerando. ¿Será esa la tristeza de Mónica o será solamente por llevarme la contraria? Ese es nuestro tema de hoy. Trastorno opositor desafiante. Conocido también como trastorno negativista desafiante. Mónica, ¿cómo vamos? ¿Ya le pasó? Mal. Mal. Eso no se pasa rápido. ¿Usted está bien? Yo, sí. Yo mal. Usted está mal. ¿Y cuánto le dura eso? ¿Mucho? Depende de cuándo usted se ponga bien. Ah, depende de mí. ¿No de usted? Yo me pongo bien. Ay, y así siempre. Uy, ¿qué vamos a hacer? Pues, buenas tardes. Sé que muchos se van a sentir identificados un poco con este tema, pero hay que hilar delgado. Entender cuál es esa delgada línea entre los niños que siempre nos llevan la contraria, que siempre están desafiándonos, midiéndonos el aceite, como se dice vulgarmente, y aquellos que realmente padecen un TOD o un trastorno opositor desafiante. Pues, ese es nuestro tema de hoy, justo por eso. Muchos papás nos escriben, ¿por qué no hacen ese tema? Es que mi niño es muy grosero. Es muy rebelde. Es muy rebelde. Es que mi hijo es muy bravo. Es que no hay cómo hablarle. Mejor dicho, es agresivo. En fin, tantos, digamos, adjetivos que podrían enmarcarse dentro de un TOD. Pero, como ya les decíamos al comienzo, hay que entender muy bien de qué se trata lo uno, de qué se trata lo otro, hasta qué punto es normal, cuándo valdría la pena hacer evaluar un niño con estas características, cómo se comporta además un niño con estas características, esto por qué se nombró, empezó a nombrarse anteriormente, eran niños agresivos, supongo yo, desde aquí antes. Es decir, rebeldes, que los criaban, como decíamos, aquí a Punta de Rejo y funcionaban. Y aquí lo que hemos tratado de desmontar es justamente esa manera de educarlos. No, nada, no hay ninguna excusa que justifique un golpe a una persona en general, pero pues para nuestro objetivo, a un niño. No hay por qué hacerlo. Hay muchas maneras de educarlos sin la necesidad de recurrir a los golpes y aquí hemos hablado mucho de muchas formas de hacerlo. Pues hoy aparece, digamos, uno de esos desafíos o de esas condiciones que desafían tal vez esa postura de unos padres que quieren intentarlo todo por las buenas y que a veces se sale de las manos. Bienvenidos, identifíquense o no, hará parte muchas de las tendencias, características de este trastorno, hará parte del diario Vivir de Muchos Papás y valdrá la pena también aprender desde el punto de vista médico cómo abordarlos y cómo manejarlos. A mí, Moni, este tipo de temas me encantan, me parecen muy interesantes porque son de ese tipo de cosas de las que hablamos casi todos los días, pero de las que no conocemos, de las que solemos apresurarnos para dar un diagnóstico, una opinión y realmente no conocemos de qué se trata. Pues hoy hablamos del TOD, trastorno opositor desafiante, TOD y TOD 2 están invitados a llamar al 268-6033 para que nos cuenten sus preguntas, si tienen alguna inquietud, si creen que sus hijos, su hijo, su hija presenta algún comportamiento que lo ha llevado a pensar que puede relacionarse con esto. Pues llávelo, pregunte sin miedo, sin pena, que aquí estamos para resolver todas esas dudas. Nos vamos de una vez con el video que está muy bien hecho, es muy explicativo de lo que puede ocurrir cuando un niño presenta estas características y es diagnosticado con este trastorno. Es animado, así que disfrútenlo y ya venimos para abordar el tema como nos gusta con nuestra vida real y nuestro experto. ¿Ya le pasó? Pues ahí tenemos la historia de Eustanasio, si usted cree que su hijo o su hija puede estar viviendo la misma historia de Eustanasio, yo creo que ya con ese nombre ya tiene unas razones para estar medio bravito, ¿no? Eustanasio, ya, la gente no es el nombre, es el nombre. Deberíamos volver a ser uno de los nombres. Sí. A ver qué... Me pareció muy chévere, porque sí, desde que lo nombran a uno, marcan ciertos aspectos de la personalidad. Eustanasio. Los Danieles, que son necios. Además, porque hasta el diminutivo queda largo. Está un nacito, queda largo. Le tienen que decir Eus. Muy bien. Hoy, como ya lo hemos visto, repetido, hasta en el video de manera literal, nuestro programa estará dedicado al TOD, T-O-D, Trastorno Opositor Desafiante. Y aquí está nuestra vida real. Pues nos acompaña hoy una familia muy bonita, conformada por Luisa Fernanda Vázquez. Luisa Fernanda, bienvenida. Hola, bien, gracias. Mamá de estos jovencitos, de estos niños de Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Miguel tiene 13 años, está con nosotros Luciana. Luciana, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. Y Julieta. Luciana, ¿qué es que te llamas? Luciana Palacio Vázquez. Luciana Posada Palacio Vázquez. Y Julieta, que está aquí de ocho meses. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenidos, los cuatro. Muchas gracias. Luisa nos escribió hace algún tiempo, pidiéndonos que abordáramos el tema, profundizáramos un poco más en él. Y justo lo hizo a raíz de su experiencia, la que ha tenido que vivir con su hijo, que hoy hace parte de nuestra vida real. Muchas gracias de antemano por querer contarle a otras familias lo que puede ocurrir en una familia donde surge este trastorno, donde creo que nadie se lo espera, pero pues hay que aprender a vivir. Hay que aprender a llegar sobre todo a un buen diagnóstico para encontrar un buen tratamiento. Así que cuéntanos la historia, ¿cómo pasó todo? ¿Cómo ha pasado? Porque me imagino sigue pasando. Sigue, sí. Es algo pues que un trastorno no tiene cura, ¿cierto? Entonces es algo con lo que hay que saber convivir y vivir. Todo empezó hace aproximadamente seis años. ¿Tú tienes cuántos? Trece. Trece, ok. Donde Miguel en el colegio, pues o en la casa también, presentaba pues como mucha agresividad, a veces también como mucha rebeldía. Por ejemplo, casos cotidianos. Le decía yo, Miguel, anda a organizar la pieza, algo tan sencillo como ese. Ay, pero ¿por qué yo? Ay, es que no quiero. Hasta ahí estamos todos pensando que el hijo de nosotros lo tiene. Todo bien. Sí, hasta ahí vamos todos por ahí. Sí, entonces yo lo veía como muy normal, ¿cierto? Pues está en la rebeldía. Veía de pronto por lo que yo me casé. Entonces pensé que de pronto era así un acto de rebeldía porque lo había sacado del hogar, de la casa de mis papás. Entonces pensé pues que era como muy normal. Ah, pero digamos que ahí hay un factor importante. ¿Tú te casaste cuando él tenía seis años? Sí, tenía cinco años cuando yo me casé. Entonces pues yo pensaba que era normal. Inclusive mi esposo me decía, amor, el niño, pues Miguel es muy agresivo. No me gusta que sea tan agresivo. Veo que uno no le puede decir nada porque la misma explota. Entonces eso es muy maluco. ¿Te afectó que tu mamá se hubiera casado? No, no era eso. No. Claramente, muy bien. Luego empezó pues ya como en el colegio. Estaba siendo segundo de primaria y no empezó allá con más agresividad. Le decían las cosas si él no las quería hacer. Le decían que se entrara para clase y él se quedaba por fuera. Que sacara los cuadernos si no los sacaba. Que se sentara y él se paraba. Pues llevándole la contraria siempre a los profesores. Por eso le decía a Leo, lo mío depende de usted. Si está bien, yo estoy mal. Pero si usted está mal, yo estoy bien. Buen punto. Entonces luego una vez pues como lo que él estuvo tratando pues mucho la orientadora del colegio y todo llegó a un punto en que una vez en el colegio no fue capaz de resolver una evaluación de matemáticas. Y los compañeritos empezaron a hacerle bullying, por decirlo de alguna manera, empezaron pues a molestarlo. Y ya él explotó. Empezó a coger todo lo que tenía, los cuadernos, los lápices, todo y a tirarlo por todas partes. Entonces la profesora se angustió porque la reacción de Miguel podía lastimar a otro compañero. Entonces ahí se iba a llevar a cabo pues un accidente. ¿Tú eras consciente de eso, Miguel? ¿O era un impulso que no podías como controlar en ese momento? Sí. ¿No te podías controlar? No. No importaba si hacías daño, en ese momento tu mente estaba desconectada. Sí, estaba enojado. Enojado. Y eso fue lo que más me preocupó, que él dice que él no se acuerda de dos veces que ocurrió en el colegio, él dice que él no se acuerda en absoluto de todo lo que hizo. Entonces yo decía, la profesora me decía todas las cosas que hacía y yo, mi hijo, mi hijo hizo todo eso. Pues no, era increíble. Entonces ya lo mandaron, lo remitieron al psiquiatra. El psiquiatra le mandó unos medicamentos, los cuales yo no le empecé a dar. ¿Y les mandó unos medicamentos porque sí, no hubo un diagnóstico? No, él en ese momento sí, lo diagnosticaron con trastorno opositor desafiante y déficit de atención e hiperactividad. Sí. Ok, pero ¿así? ¿O le hizo algunas pruebas? No. ¿Lo vio? ¿Le contaste la historia y dijo no? No, la orientadora del colegio, la psicóloga, le dijo con el psiquiatra y la profesora. Entonces los tres llegaron a la conclusión de que él tenía el trastorno. Ok, ya diagnosticado, vamos a parar ahí la historia porque hay una llamada para no dejar esperando mucho en la línea y ya continuamos. Ya seguimos con Luisa Fernanda. Valentina, gracias por esperarnos. Mamá de Salomé, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, los felicito por el programa. Me gustó mucho lo de el buen comienzo, los felicito, lo disfruté al máximo. Pero bueno, lo que llamó a participar, eso me pasó a mí. A mí me diagnosticaron déficit de atención a los cinco años, fue una cosa muy dura para mi familia, en el colegio era lo contrario. Era una persona muy sociable, entonces cuando la mamá la citaron que yo tenía un problema, entonces la dijeron una cosa que yo tenía ese problema. Entonces, cuando se dieron cuenta, me pusieron como un psicólogo, con neurólogo, con todas las clases de médicos. Entonces, cuando el médico dijo, no, pues es una persona muy normal, ella es muy capacitada en lo que hace, ella no necesita estar con nosotros. Cuando más adelante, yo en el aula de clase no me juntaba con nadie, y decían que eso era un problema. Porque decían, no, es que la niña es muy alejada, te llamaban a mi mamá, que yo era como era en la casa. Y cuando se dieron cuenta, yo nunca me reunía con mi familia, yo era muy aparte. Dijeron que yo tenía un trastorno y todo eso, me llaman al psiquiatra y el psiquiatra dijo, para mí es una niña normal. Cuando se dieron cuenta, el déficit de atención mío ya estaba más avanzado, que no sabían de dónde venía, que qué pasaba. Pero con el tiempo al tiempo, ya ha mejorado mucho, porque ya soy una persona muy alegre, ya soy mamá, pues ya es muy diferente las cosas. Valentina, pero fue déficit de atención, no trastorno opositor desafiante. Sí, también fue, pero más alejado, pues no tan apegado como el déficit de atención, fue el trastorno cuando estuve en el aula de clase con los compañeros. Yo era una persona muy perezosa, que me mandaban a hacer algo y yo decía que no, pues como la vida real hay en ese momento. Pues uno va quemando etapas, pero usted, Mónica, no se queda en ese momento, usted tiene que ir abriendo más puertas, cómo salir de ese problema. Y no, yo ya me propuse una meta, qué pasaba con mi familia y me llevaron a un lugar psiquiátrico, porque pensaban que era un trastorno muy fuerte y pasó a mayores. Y no, pues me dijeron, no, es que ya debe quedarse en un lugar de reposo y me dejaron un tiempo y pensaron qué tenía yo y ahí llegó el trastorno mío hasta ahora. Muy bien, Valentina, muchísimas gracias. Pues ambienta un poco también nuestra conversación, porque habrá ahorita obligatoriamente preguntar cuál es la relación con el déficit de atención, si necesariamente van de la mano o qué. Pero íbamos entonces en que lo diagnosticaron y lo medicaron. Sí, lo medicaron en el momento en que el psiquiatra mandó el medicamento, no se lo quise dar, por temor, por comentarios que hace la gente sobre la medicina psiquiátrica. Entonces mucha gente me decía, no, el niño después va a quedar adicto a las drogas o al medicamento, en fin. Entonces no lo quise medicar. Hubo un momento en que ya Miguel tenía por ahí nueve años más o menos, donde intentó hacerse daño. Entonces en ese momento... ¿A causa de algo pasó algo que lo detonó? No. ¿Estaba tranquilo en su casa? Sí. No pasó nada. Ese día se fue con mi papá a viajar y estaba en una quebrada, la quebrada de por sí es pequeña, ese día estaba grande y Miguel se tiró al agua porque se le había ido una chancla y él se dejó ir y se dejó ir. Y mi papá, pues muy asustado, sin saber qué hacer, le dijo a Miguel que se saliera de la quebrada, que iba muy caudalosa y él dijo que no, que él estaba feliz ahí. Entonces mi papá le dijo, sí, si se muere, ¿qué? Pues ya después de que lo sacó. Y si usted se hubiera muerto ahí, ¿qué? Ay, ¿qué le hace a abuelo? Pues tan rico. Morirse así es muy relajado, muy bueno. Entonces ahí mi papá quedó como que pensativo. Ese mismo día en la noche, con la correa de un perro, se la puso en el cuello. Ese día yo estaba trabajando, yo ya estaba casada, se la puso en el cuello y se empezó a apretarla. Mi mamá lo estaba cuidando, entonces mi mamá... ¿Y para ti era un juego? ¿Estabas jugando o estabas intentando hacerte daño? No. No, no era como consciente de eso. ¿Sí te acuerdas? Sí, pero no. ¿Pero nunca quisiste hacerte daño? Sí. Es como si no controlara esos impulsos. Sí, entonces ese día mi mamá lo vio que ya tenía pues en la cara diferente color al cuerpo, entonces mi mamá súper angustiada, le quitó eso, lo abrazó, empezó a decirle, venga, yo a usted lo quiero mucho, usted es muy inteligente, usted es muy juicioso, ya, como para no darle como más largas al asunto. Ahí fue donde mi mamá me dijo, mi hija, es mejor darle medicamento, ensayemos a ver cómo nos va. Y yo, bueno, le di esa noche el medicamento y al otro día fue el cambio total con Miguel. ¿Qué pasó? Ya era más calmado, no le daban como esas rabietas o esas pataletas, ya uno le decía las cosas, o sea, ay, mamá, pero, hijo, a hacer las cosas. Bueno, entonces ya iba y las hacía. O sea, ya el nivel de agresividad bajó bastante. Entonces ahí fue donde yo vi que sí era necesario darle el medicamento. Ya se me apartó, Miguel, nueve años. Sí, más o menos. Entonces ahí fue donde ya yo le empecé a comprar. Es un medicamento muy costoso, entonces yo pedí a la EPS, la doctora, la pediatra me dijo que no era bueno darle el medicamento, que era mejor que esperara que lo evaluara un neurólogo. Entonces ahí empezamos con los tratamientos con neurólogo, le hicieron todos los exámenes, pues, de rutina, todos los exámenes salieron buenos. Inclusive le hicieron un, ¿cómo es que se llama este? Un test psicológico donde, pues, para mirar el grado de agresividad que tenía y se lo repitieron en dos veces y las psicólogas dijeron, pero es que él no tiene ese trastorno. ¿Por qué dicen que él tiene ese trastorno si aquí no lo está demostrando? El caso fue que le seguimos con las terapias de rehabilitación neuropsicológica con psicólogos, con neurólogo y las terapias de ocupacionales, terapias ocupacionales, y ya Miguel cambió, ¿cierto? Hubo un tiempo ya... ¿Está sin medicamento? Sí. La EPS se le negó el medicamento después de un año, entonces yo no quise hacer vueltas. Yo dije, pues, esperemos a ver, sabiendo que ya está con los tratamientos con los profesionales, esperemos a ver, ensayemos cómo le va sin el medicamento. Y ya lleva tres, cuatro años más o menos sin el medicamento y estaba bien. Ahora que está entrando a la preadolescencia, ya volvió como alborotarse otra vez el trastorno, ¿cierto? Tiene como una crisis, entonces en estos momentos en el colegio le va muy regular, porque aparte de tener el trastorno opositor desafiante, también es muy... y tiene déficit de atención, entonces a toda hora quiere estar por fuera, pero aparte de eso, él es muy inteligente, demasiado inteligente. Ahorita estabas contando que ahora el problema no solo es con Miguel, sino con... Con Luciana. Luciana, que quiere hacer lo mismo. Sí, porque... Imita la conducta. Exacto, sí. A veces Miguel sale, le dice uno, Miguel, vaya a la tienda y compre una bolsa de leche. Ay, pero ¿por qué yo? ¿Qué perezo? Siempre tengo que ser yo. Entonces ya Luciana, Luciana, vaya, recoja, organice la pieza. Ay, mamá, ¿vieres que yo? Entonces empieza también a patalear y sale así, súper ofuscada a hacer las cosas. ¿Y eso te ha llevado a evaluarla o estamos seguros que está copiando el comportamiento? Pues hasta el momento no la he llevado a evaluarla. Yo diría de pronto que es de pronto copia del comportamiento de Miguel, porque todo el desorden que Miguel tiene, lo tiene Luciana. Las cosas buenas que Miguel hace, las hace Luciana. Entonces de pronto creo yo que es copia del comportamiento. Ah, Miguel, ¿tú sigues en terapias? No. ¿En estos momentos no están en terapia? No, ya como va mal en el colegio y empezó pues otra vez como todo el proceso de hace cinco, seis años. Entonces en esas estoy. Que me vuelvan a mirar el neurólogo, lo vuelva a mirar, a ver con qué más seguimos. ¿Qué es lo más complejo? ¿Qué te ha parecido a ti como mamá muy difícil de manejar de este trastorno? Todo, todo, porque a veces uno no lo quisiera regañar, no le quisiera pegar, no le quisiera gritar. Y a veces con mi esposo es muy difícil, ¿cierto? Porque nosotros venimos de una educación donde siempre fue con regaños, con gritos, con pelas. Entonces yo gracias a ustedes he tratado de cambiar todo eso, pero a veces sí es difícil porque se ofusca uno por la bebé, por la otra, por Luciana, enseguida que él va mal en el colegio. Entonces se juntan como tantas cosas y uno trata de no hacer esas cosas, pues de gritar, de pegarle, de regañarlo tanto. Y yo le hablo mucho, pero entonces enseguida llega mi esposo a veces a gritarle. Entonces hoy yo, bueno, Miguel, mira, ya te he hablado por las buenas, ya te he dicho muchas veces. Entonces es muy duro para uno que uno esté hablando y que no hagan las cosas. Y de pronto tener que llegar a veces, no siempre a extremos como de estarlo sancionando tanto o de estarle regañando por bobadas a veces. Pero el solo hecho de que lo pienses, has dado un gran paso. Sí. Bien, sí, punto para la mamá. Así es. Hay que darle punto también entonces al papá en estos días, al que ejerce ahora de papá, que hágale esfuercito. Hay que ponerle paso a paso dormido. Eso dicen que algo va a llorar. Hipnopedia. No, yo le hablo mucho y yo le digo, amor, vea, yo me estoy educando, estoy aprendiendo, aprendamos los dos juntos y déjese que yo le enseñe lo que yo estoy aprendiendo para que con las niñas no sea lo mismo. Porque es muy duro uno tener que estar todo el día gritando, todo el día regañando, todo el día, pues como en las mismas, ¿no? Uno hace el esfuerzo. Tiene mucho apoyo, necesitas mucho apoyo. Y uno trata de implementar todo lo que hablamos acá, claro, además porque tienen una razón poderosísima. Los argumentos son infinitamente valiosos y contundentes. Las explicaciones que nos dan para definitivamente tratar de no explotar, para incluirlos, para preguntarles, para no pegarles, para no hacerles daño, ni físico ni psicológico. Pero si a veces es complejo con un niño que no posee un trastorno como el que hoy hablamos, pues la cosa debe ser el doble de compleja con alguien que ha sido diagnosticado y que evidentemente presenta una problemática que ya está médicamente probada. Es decir, le estamos exigiendo más de lo que su capacidad en X o Y parte del cerebro, qué sé yo, lo vamos a hablar con el experto, no está funcionando. Entonces, pues creo que vale la pena seguirlo intentando, seguirle echando el cuento al esposo. Y Miguel, te van a ayudar, ¿sí? Déjate ayudar. Tú también yo sé que quieres poner de tu parte y van a salir adelante. Y muchas gracias por compartir la historia. Seguramente ayudará a muchas familias. Yo sé que sí. La complementaremos, como siempre, con el experto que ya está muy listo. Nos vamos al corte. De nuevo, gracias. Aquí está el dato en paso a paso. Así es, Moni. Nuestro dato para irnos al corte nos cuenta lo siguiente. Dice, algunos estudios han demostrado que afecta al 20% de los niños en edad escolar. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que esa cifra es alta debido a las definiciones culturales cambiantes de lo que es un comportamiento infantil normal. Ya lo hablamos con el experto en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Para hablar de nuestro tema de hoy, trastorno opositor desafiante. Que ya está con nosotros el experto aquí en Paso a Paso. El doctor Javier Clavijo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Psicólogo clínico de CEMPI. Que es Centro de Atención Neuropediátrica Integral. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien lo dije. Sí, sí. Excelente centro, yo ya fui víctima de ellos En el buen sentido Beneficiaria En el buen sentido de la palabra Más que recomendado Por allá llegué con Jacobo Después les cuento, tengo que hacer Programa también del diagnóstico Aquí le estaba diciendo al doctor Pero justamente Esa discusión que teníamos En el corte Dio pie a mi primera pregunta Que ni siquiera estaba acá Es que cuando uno cuenta Pues me ha pasado a mi en el caso Después les cuento con que resultó Jacobo Y la gente La primera reacción es Tanta cosa que se inventan ahora Antes eso no había nada Ahora que TDAH Que totototol, que tatatat Que titun, que teté Que pim bum pam ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mejor dicho Yo creo que dejamos de normalizar ciertas conductas Que tradicionalmente se entendían Como algo X Algo que Bueno Esto sucedió Y es por obregracia O Ah es que eso es normal Y resulta que esas conductas Muchas veces generaban Muchos problemas Cuando comenzamos a hacer Una profundización Desde los postulados científicos Comenzamos a entender No, mira Es que esto sigue un patrón puntual Y esto requiere un tratamiento Requiere una intervención Y ahí hay un diseño De procedimientos diferentes Obedece también Asumo yo A las múltiples especialidades Que hay hoy Dentro de las diferentes ramas De la psicología La psiquiatría Y la medicina Claro Se amplía mucho la visión Y eso aporta También un análisis Mucho más grande Más global Más completo De todos estos procesos Del desarrollo Y lo que se puede presentar Y entonces No quiere decir Que antes no se presentaran Simplemente no se diagnosticaban Antes se presentaban igual ¿Y qué pasaba entonces Con esos niños Que no eran diagnosticados Por ende no eran tratados? Recurríamos Generalmente como cultura A la bien conocida verbena La chancla La correa La palma La chancla La terapia Como dice Leo Exactamente Y luego al aislamiento Y luego al aislamiento Y luego a lamentar Las consecuencias De estos problemas Que no fueron tratados Claro No teníamos esa información Y bueno Esto nos convoca A comenzar a profundizar Y también A ser muy minuciosos En la revisión De cada caso Pero entonces También se han cambiado Los papeles De parte y parte De ustedes De intentar Escarbar En esas líneas Tan delgadas Que hay entre uno y otro Que uno a veces Tiende a Especificar cada vez más Exacto Las especificidades Son por cosas Absolutamente mínimas Y la de nosotros De abrir un poco La mente Y aceptar Y de hecho Agradecer Bueno siquiera Lo diagnosticaron A tiempo Podemos hacer algo Va a ser un niño Que va a crecer Pues digamos Guiado Bajo sus limitaciones Según su trastorno Pero tratando De explotar Su máximo potencial Sin que eso afecte Su desarrollo Si el ejercicio El ejercicio nunca es Trabajar a la normalidad Porque realmente La normalidad varía mucho Como concepto De cultura en cultura Un chico colombiano No va a ser normal Que es lo que veamos En el dato Exacto Algo del dato Lo mencionaba Los conceptos De normalidad Van a diferenciar mucho Lo que es un comportamiento Patológico O lo que no Lo que se puede desarrollar O lo que no La idea es permitir El desarrollo de habilidades Y que a través De esas habilidades Una persona pueda interactuar De una manera más flexible Digamos más adaptativa Pero que también le permita Evolucionar a nivel individual Pero digamos El llamado entonces Es a abrir la mente Porque hay muchos padres Cerrados Que le va a parar bolas a eso Que le va a botar plata a eso Que le va a botar tiempo a eso Deje lo que crezca Que se defienda Verá por dónde Es un problema de él Y termina El ambiente familiar Un poco pesado Lamentablemente Se ve mucho En los padres No tanto en las madres Pero por el otro lado Pero por el otro lado Muchas madres También se angustian Muy fácil O de manera desmedida Con muchas situaciones Que son de un manejo Que se puede dar Y que incluso se da en casa Pero no son tan conscientes Vamos a ir a la línea Antes de definir Con el doctor De qué estamos hablando Exactamente Estefanía está con nosotros Tía de Miguel Estefanía ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y ustedes? Bien Bien Felices de oírte Yo también Muy contenta De haberme comunicado Con ustedes ¿Qué edad tiene Miguel Estefanía? Tiene 7 años Perfecto ¿Y cuál es tu pregunta? Pues lo que pasa Es que el niño Ya está pues en tratamiento No Ya va a tener cita Con el psiquiatra Entonces me gustaría Como saber Qué le puede preguntar Mi hermana al psiquiatra Pues como Qué pueden hacer Ya que veo Pues que Darío Miguel Ángel Tiene todos los rasgos Que ustedes están diciendo allí ¿Pero qué motivó A pedir la cita? Él ya ha estado Pues así como Con pedicón Con psicólogos Y no se le ve Como cambio O sea siempre dicen Le falta pautas de crianza Pero yo viendo ahorita El caso de la señora Con Miguel Prácticamente el niño Es así como ese niño O sea Miguel Ángel De un momento a otro Coge y se va Supongamos la reja Está abierta De la puerta De la casa Y él sale y se va Y no vuelve Y usted puede ir A llamarlo A buscarlo A perseguirlo Y él corre Por todas partes Y no se deja coger No le da miedo Como así también Que las pelas O cosas así Porque pues lastimosamente Como están diciendo Ustedes allí Viene uno de una cultura Que a todos Lo resuelven los golpes Y entonces Mi hermanita y mi mamá Pues sí lo han castigado De ese modo Pero Pero pues no Siempre es así Es rebelde 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 Que él no Lo que él diga Prácticamente Si uno le dice Supongamos que uno sale con él Un ratito a jugar Miguel Pero ya vamos para adentro No Él se queda en la calle Y es lo que él diga Ok Estefanía Pues quiero proponerte algo Más allá de preguntarle a Javier Que pudiesen o no Preguntarle al psiquiatra Toma atenta nota Lo que vamos a empezar a conversar Porque de ahí Podrías encontrar Cosas muy similares A las que ocurren Te van a surgir otras dudas Que posiblemente Puedas trasladar a tu hermana Para que A la hora de ese encuentro Tengan muy claro Finalmente También nos van a contar Acá eso Cómo se diagnostica Porque Creo que No soy quien Pues para decirlo Pero asumo Por lo que he leído Que no es la manera correcta Con una sola entrevista Con Debe haber Pues un procedimiento Estandarizado Regulado Y ya nos lo van a explicar Muy bien Para realmente Hacer un diagnóstico Más cuando estábamos hablando Que son tantas especificidades Como tan únicas De cada trastorno Para poder tratarlo De X o Y manera Entonces Te propongo mucha atención Exacto Muchísimas gracias Mucha atención Que seguramente Vas a comer muchos elementos Acá que te van a interesar Y el primero Pues lo primero Que hay que preguntar Ya decía Leo Es de qué estamos hablando Qué es eso de todo Trastorno opositor Desafiante Eso suena terrible Se ve terrible En muchas ocasiones Se siente terrible O sea lo es El trastorno opositor Desafiante Es un patrón De conductas Todo trastorno Es un patrón De síntomas Que se mantiene En el tiempo Que es estable Y que genera Un deterioro Cuando comenzamos A trabajar La descripción Del trastorno Opositor desafiante Comenzamos a identificar Las conductas Oposicionistas Pero Tapo Porque es que Esta primera respuesta Me da mi pie Para lo que planteamos Al comienzo del programa Y es marcar Esa delgada línea Entre el comportamiento De un niño Que siempre En él siempre Hay rebeldía Siempre hay casos En que no va a guardar Los juguetes No va a arreglar Su cuarto No va a ir por la bolsa De leche Pero lo que marca La diferencia Entonces es que Se mantenga En el tiempo Sí Y que genere Un deterioro Para sí mismo Y para otros Ok Un trastorno Siempre va a generar Un malestar significativo Para la persona Que lo sufre Y para aquellos Que tienen relación Con él ¿Esto se adapta Más en niños Que en niñas? Tiene una prevalencia Mayor en niños Varones Que en niñas ¿Alguna explicación? Una de las explicaciones Es la parte Del control inhibitorio Pero creo que La que más se acerca A la diferenciación De género Es la representación Cultural A los hombres Culturalmente Lamentablemente Por tradición Se les permiten Muchas más conductas Agresivas Que a las niñas No significa Que eso sea Lo adecuado Obviamente Eso es un error A nivel cultural Que se ha ido Transformando A través del tiempo Pero eso permite O ha permitido Que muchas conductas Oposicionistas Sean más frecuentes En hombres Sin embargo Las niñas También lo padecen ¿Qué lo causa? Hasta el momento Las investigaciones Apuntan a factores Más de la interacción Más de la cultura Más de la relación Con los contextos iniciales La familia El colegio Los grupos Las pautas de crianza Que las que hablaba La tía allí Las llamadas Pautas de crianza ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los chicos Están expuestos A factores de estrés Significativos Cuando están expuestos A violencia Entornos Que son Emocionalmente Recargadores Para el sujeto Los chicos No nacen Con la habilidad De mediar Ese estrés Eso es algo Que se va aprendiendo Poco a poco Cuando en mi contexto Hay un estrés significativo Hay factores De agresión Y yo no tengo Una información Que me ayude A trabajar Frente a eso No interiorizarla Como un estilo de vida Yo comienzo a entender Que esa respuesta Es adecuada Lo que pasa es que Yo salgo de mi casa Para otros contextos Que el colegio Yo decía ahora Perdón doctor Que aquí hemos hablado Mucho de no a la pela No al castigo físico No al castigo psicológico Es por eso Porque son patrones Que tienden a repetirse Y a normalizarse Pues si mi papá Le pegaba a mi mamá Pues yo cuando crezca También le voy a pegar A mi esposo Yo entiendo Que la violencia Es una forma adecuada De exigir Que alguien haga Lo que yo deseo Que haga Exacto Y la violencia No siempre es física Hay violencia emocional Verbal Social Económica Bueno Todas las ¿Cómo se comporta Perdón Leo Pues para partir de la base Un niño con este trastorno ¿Cuál es su comportamiento habitual? ¿Qué vemos en él Permanentemente? Muestran una resistencia Constante a la norma Y muy consistente Muestran una resistencia A las figuras de autoridad No importa cuál sea Y no importa En cuál escenario se presente Y tienen dificultades serias En el control de impulsos Porque entienden Que eso es una forma De negociar O de mediar con el ambiente Entonces si yo quiero algo Lo hago Si no me lo dan Violento Reacciono Reacciono Inmediatamente reacciono Y las reacciones Tienden a ser desmedidas ¿Cómo contaba ahorita La vida real? Como contaba En la vida real Tanto Miguel De nuestra llamada Como nuestra vida real Fueron diagnosticados Más o menos A los siete años ¿Es esta la edad Más o menos En la que se presentan Esos síntomas? ¿Se puede prevenir Desde antes? ¿Notar desde antes o no? Se pueden comenzar a notar Desde antes En el proceso de desarrollo Sin embargo Lo que se recomienda Siempre es que se haga Un seguimiento Y que el trastorno Se haya diagnosticado Alrededor de los ocho años Por procesos de maduración En la primera infancia Van a pasar ciclos En los que los niños Van a hacer pataletas Eso es normal Que van a hacer berrinche Eso es normal Que van a llorar Para intentar modificar La interacción Con sus figuras de autoridad Eso es normal Unos más pataletas que otros No es un síntoma De que pudiese llegar No Es completamente normal Unos más que otros Cada uno va en su desarrollo Porque eso va También en la interacción Con la figura O sea Si yo como padre Me muestro complaciente Es posible que mi hijo Entienda Que esa es la mejor forma De moverme Y va a volverlo Un estándar de comportamiento Perfecto En la línea está Viviana Con nosotros Abuela de Jerónimo Y Anthony Viviana Bienvenida ¿Cómo estás? Bien Gracias Y ustedes Muy bien Viviana Bueno Mi problema Mi problema no Sino el de mi nieto Como he escuchado Es un niño Que tiene Le falta Un déficit De atención ¿Cierto? Hace poco La mamá Y el papá Lo llevaron Al psicólogo Pero anteriormente Había tenido Una cita Otra vez Con la psicóloga Había mandado Unas pautas Para que la profesora Le diera Le diera O hiciera Con el niño Por lo que el niño Se para del puesto Él habla Él canta Él hace una cosa La otra Se come El algo En el salón Entonces la psicóloga Había mandado Había mandado Unas pautas En una de ellas Que colocara Al niño Adelante Lo colocara Escribir Poquito Le diera Unos descansos Para que tuviera Una mejor atención Pero la profesora No hizo nada En la última En la última cita Que tuvo Que fue ahora El 26 de septiembre Ya la La psicóloga Le dijo Que como no Pues no había ¿Cómo te digo? No había habido Progreso Entonces Tenía que Que le buscara Otra institución Una institución Privada Y que ya Lo iban a Mandar Con el psiquiatra Entonces Pues no sé Pues el Yo comenté Con una tía Y me dijo Que no lo fuera Dejar medicar Porque él Yo tengo un primo Y cuando él Estaba pequeño Lo medicaron Y el medicamento Le hizo daño Él se volvió Agresivo Más agresivo De lo que era Entonces Lo tuvieron que Suspender Pero ahora Pues hay que esperar A que llamen Y todo eso Pero me Me angustia Porque entonces La profesora dice Es que si usted No copia Si usted una cosa La otra Entonces no va a pasar El año Me da tristeza Porque es un niño Que tiene sus capacidades Pero El niño Muchas veces Le gusta más Estar jugando Que copiar Porque es que no copia Entonces le gusta más Estar jugando Que estar copiando Y cuando viene a la casa Entonces ya uno Busca como Desatrasarlo En cambio En vez de estar descansando Lo que va a estar Es otra vez Como si estuviera En la escuela Si me entiendes Entonces No sé Pues lo que escuché Entonces si Parece que los niños Los tuvieran que medicar Después de los siete años O en esa etapa Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la llamada Y aunque aquí todo apunta A un trastorno De TDAH Si da pie como a la pregunta De cómo se hacen Este tipo de diagnósticos ¿Qué hay que hacer Para llegar A decir que un niño Tiene TOD O TDAH O cualquier otro De estos trastornos De los que hemos Venido hablando Bueno El TDAH Se diagnostica Por vía Exámenes neuronales Hacer un análisis De funciones De estructuras Y eso nos va a dar pie Para El TOD Es más Una manifestación De conducta Es un trastorno De conducta Que puede estar ligado A otras patologías Por ejemplo El TDAH Muchos chicos Con TDAH Son comórbiles Con TOD Pero por ejemplo Uno en la casa Sospecha En este momento Cualquier mamá No se está viendo ¿Será que el mío Tiene eso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Yo a dónde voy? A un psicólogo A un psiquiatra A una terapia ocupacional Si se han nombrado Tres especialistas Psicólogo clínico Psiquiatra Neurólogo ¿Cuál es la ruta? Lo ideal Primero Psicología Ir a donde un psicólogo Pues a donde un profesional De psicología Que puede hacer Un análisis De las dinámicas Familiares De la estructura Normativa De los procesos De interiorización De la norma La proyección De autoridad Porque muchas veces Ir directamente Donde el psiquiatra Implica que ya hay Un rastreo diferente O hay un deterioro Mucho más grande O se puede ir Donde el psiquiatra Pero explicar muy bien Todas estas dinámicas O que el psiquiatra Explore ¿Cierto? Esos dos serían Como las rutas iniciales ¿Y qué es entonces La terapia ocupacional? ¿Cuándo acude uno allá? Cuando tiene otras complicaciones Más del corte motriz O más del corte El desarrollo corporal Perfecto Clarísimo Entonces la explicación Es momento de hacer el corte Lo hacemos nuevamente Con el dato A propósito del TOD El dato nos cuenta esta vez Es probable que los niños Con ODD Por sus siglas en inglés Trastorno opositor desafiante Sean más oposicionales Con las personas Que conocen bien En parte porque Las vías de comunicación Están muy desgastadas Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Más del corte motriz Más del corte motriz Celeste nos saca la lengua Mientras Miguel Ángel Le va dando una vuelta A la hacienda Y mirando el ganado Cómo está la propiedad Esa de Celeste Podrá ser una conducta No lo sabemos Puede ser A propósito De la pregunta Recuerden mirar sus videos A nuestro mamarasi Pero a propósito De lo que dice Mónica Y inquietud De algunos televidentes También es Si todos los síntomas Perdón Son conductuales O si hay algún síntoma Físico Que le pueda decir A uno Algo sobre trastornos No sé Tensiones Dolor de cabeza Los chicos Sí muestran Un patrón de tensión muscular Muy constante Pero eso también Puede verse A los factores De estrés ambientales Y a la necesidad Que tienen De interactuar Con los factores de estrés Eso también puede Estar ligado A dolores de cabeza Dolores de ojos En la visión Entonces ¿Esos factores ambientales O familiares? Yo no sé ¿Hay algunas condiciones De la salud mental De la familia Que puedan contribuir A que se desarrolle Ese trastorno En un niño También entonces? Todas 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 las condiciones De salud mental Familiares Van a estar ligadas Al desarrollo De un trastorno Opositor desafiante ¿Qué es lo que hace Que el niño se comporte así? Hay algo que no funciona Hay una hormona de más Qué sé yo Que algo que no produzca Tiene relación Con cuadros Del estado de ánimo En los padres Se han detectado Relaciones muy claras Entre padres depresivos Padres bipolares En el desarrollo De ciertas conductas Porque a nivel De desarrollo Pues nosotros Tenemos una doble vía Lo biológico Y lo social Es decir Lo que antes Se llamaba temperamento Y carácter Yo aprendo Las conductas Yo no nazco Con conductas aprendidas Aprendo conductas Y los comportamientos Que son los que me permiten Relacionarme con el mundo Pero a nivel neuronal Yo tengo Pues unos neurotransmisores Unas sustancias Que me indican O me facilitan La expresión De mis emociones Cuando una cosa falla Y la otra Genera un refuerzo negativo Pues la conducta Va a ser totalmente Oposicionista Pero tienen que fallar Las dos Para que se dé el trastorno Porque mi pregunta Entonces es ¿Por qué Bajo el mismo Ambiente social Los hermanos No desarrollan Un trastorno Opositor Desafiando? No necesariamente Es que no lo desarrollen Pero tampoco es que Lo desarrollen Fijo los dos Ahorita En la vida real Me parecía interesante Que la hermana menor Está copiando conductas Esas conductas Las copia Porque hay un proceso De contraste Con un par Que en este caso Es un par familiar A los chicos En la adolescencia Les pasa mucho Mi hijo no era así Llegó al colegio Comenzó a juntarse con tal Y se volvió así Eso es un proceso De construcción De identidad Y eso se va haciendo En la medida Que van avanzando El desarrollo Ahora hablábamos Del momento En que se diagnostica Decíamos que más o menos A los ocho años Porque antes Hay un tema De madurez En todo el sentido Del desarrollo humano Que hay que esperar Darle tiempo A que evolucione Y se pueda descartar Comportamientos propios Del desarrollo De la edad evolutiva Tema que hemos trabajado Mucho aquí En paso a paso Pero generalmente Durante ese desarrollo De esas etapas evolutivas Los papás somos muy dados A etiquetar a los niños ¿Cierto? Y con este tipo De trastorno Particularmente Y los comportamientos Tan berrinchudo Tan pataletoso Tan cascarrabias Tan mal genio Tan odioso Tan repelente Tan grosero ¿Qué consecuencias Si esto es social Y va siendo adquirido Pudiese tener El estar constantemente Etiquetando Y nombrando a un niño Así Un niño que aún Ni siquiera Este diagnosticado Que no tenga El trastorno? No solamente Tiene un impacto En el niño Sino que yo aprendo A relacionarme Con la patología O con el comportamiento Cuando yo lo vuelvo normal Termina siendo Un problema Cada vez mayor Porque termino Generando ciertas Resistencias A aceptar la situación Entonces cuando ya Llega el diagnóstico Ah pero Siempre va a ser así Y no No siempre va a ser así No siempre va a ser así Entonces ¿Cómo se trata? Lo primero que se hace Es estructurar familia Es decir Trabajar mucho En las dinámicas familiares Mirar cómo se está haciendo Un balance entre hermanos Por ejemplo Porque mi hija No presenta Esos problemas Sino que es una niña Muy juiciosa Muy tranquila Y mi hijo Es un terremotico Andando en el mundo Ese balance Hay que comenzar a mirarlo Estructurar las pautas De crianza O lo que antes Se llamaban pautas de crianza Siempre se habla ahora De estrategias de acompañamiento ¿Cómo vamos a hacer Para que mi hijo Que es diferente al del vecino ¿Cierto? Tenga un desarrollo Muy propio para él Que exprese lo que quiere expresar Que suelte sus emociones reprimidas Esos miedos Esas rabias Los duelos Generalmente con esa intervención ¿Basta? ¿Tiene buenos resultados? ¿O la mayoría de los casos Terminan medicados? No, no, no Con la intervención psicológica La intervención de familia Se nota una reducción Muy importante En los síntomas Pero también En la forma de aproximación De esos síntomas Y de la comprensión De la patología Cuando la existe Ya en los casos En los que si hay Una cuestión biológica Si hay que hacer Un proceso de medicación Pero puede el niño Los papás podrán Aprender a vivir con eso Pero el niño Puede aprender a vivir con él Y manejarlo Y llevar Una vida adulta También tranquila Sí, sí Desarrollan habilidades Importantes para su vida futura Muy bien Un mensaje para los papás Que estén como entrando En este proceso Porque es que De entrada el nombre Es agresivo Pregúntense muy bien Siempre le digo a los padres Pregúntense muy bien Cuestiónense sanamente Sobre sus prácticas en casa Evalúen Miren muy bien Cómo le estoy hablando Cómo le estoy ¿Qué le estoy exigiendo? Si es una cuestión Mía como padre O es una cuestión Que él o ella puede hacer Porque esas sobreexigencias Van a terminar generando Mayor distancia con los hijos Muy bien Javier, muchísimas gracias Tema bien interesante Muchas gracias Cantidad de trastornos Que iremos tratando De abordar acá Desde la parte experta Para no llenarnos de ideas De mitos Y de suposiciones A ustedes muchas gracias Por acompañarnos Esperamos como siempre Les haya servido Chao, chao Chao, chao mañana Chao Pa' tan rico ustedes Ay, ya Les ataron Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina